voy a enseñar cómo hacerle un marco a una playera de fútbol americano vamos a estirarla primero y después le vamos a poner doble vamos a ponerle también la foto del jugador que está firmada el jersey así que empezamos vamos a ponerle un marco a una playera de fútbol ahora le vamos a poner la parte de atrás donde va a ir montada la camiseta bueno ahora este mar se lo vamos a poner es el que va a ser la parte de abajo ok para que vean ahí está ya el primer paso ahora vamos a hacer el segundo paso que es hacerle los mat que van alrededor y vamos a también agregar esta foto así que vamos a continuar con las medidas bueno ahora vamos a colocar el mar a la máquina vamos a colocar el mar a la máquina y mandamos la fruta al río del mar a la máquina perfecto tenemos nuestro primer mat bueno ahora vamos a poner el segundo mar que es el azul bueno ahora vamos a poner el segundo mar que es el azul ok ready bueno ahora vamos a pegar el mar ok mi gente ahí está para que vean cómo va quedando ya ahora vamos a cortar el marco y ya casi estamos listos y terminamos el jersey ok continuamos ahora ahora tenemos el marco vamos a cortar el vidrio y vamos a terminar la camiseta vamos a cortar el vidrio vamos a cortar el vidrio vamos a cortar el vidrio vamos ajar Vamos a limpiar el vidrio. Ahora vamos a darle un poquito de aire a la camiseta para sacarle algo que tenga. Vamos a limpiar la camiseta. Vamos a limpiar el vidrio. Vamos a limpiar la camiseta. Vamos a limpiar la camiseta. Vamos a limpiar la camiseta. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar la camiseta. Vamos a limpiar la camiseta.